Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mándale Arriba todo, 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 todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle mi corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir? Que no te vuelvo a ver jamás ¿Cómo fingir? Me ando pagando por las calles No sé dónde ir Desorientando y confundido No sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón de la vida va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Ya no vuelvas Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo superé? Arriba la palma Rompeme el corazón sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ey, como siempre Lucra, la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Y si sueñas conmigo pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Al igual que ayer Y ni en tus sueños Pedime perdón Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón Y si sueñas conmigo perdón Y si sueñas conmigo pedime perdón Vamos arriba Vamos arriba Una más Para el cuaderno de los chicos de aquí a los personajes Y si sueñas conmigo perdón Padrín Si no me amas Si no me amas es mejor Para ti Desde hace tiempo ya nada más No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un beso en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Ya Las flores que te regalé Ya se machitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Y yo sigo trañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Todos los trenes son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Me duele menos que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Y me des tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo De las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos Y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdoe el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme en tu abrigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonando en vivo desde lo más alto de Concepción Donde el uruguay entre ríos, que los personajes arman una más por el cuaderno, mano arriba. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años, yo. Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las palas, rayas de dolor. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Mano arriba, Mano arriba, Concepción de Uruguay, que los personajes, para la gente del barrio Malvinas, para la gente de Almagro. Porque tú eres, el ángel que quiero yo. Mira como son las cosas. Otra vez yo, sé que lastimé tu corazón, te pido perdón. Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama, vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada, o te perdí, o te perdí. Ya pasamos meses separados, y solo estoy. No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor. En la noche ya no duermo, de tanto extraño a tu mirada, y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada, a confesar, a confesar. Ven, ven, hablemos de aquello que pasó. No estuve mal, no quise lastimarte, y ahora te pido perdón, mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco, acercándote al altar. Y asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios. Para así, ni la muerte nos va a separar. Ya. Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer. Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. Ay, 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 ay. No llores más, mira, solo deja de llevar. No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me rezó, y la historia de amor, de nuevo empezó. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! 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 ¡Ey! Una más para el cuaderno. ¡Qué personaje! Y como estás, me llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome, que no me podía olvidar. Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer, recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby. Y no llores más, mira solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad. A tu lado siempre quiero estar, y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar, pidiendo perdón. Me miró y me besó, y la historia de amor, de nuevo empezó. Ya, 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 ya. Ey, una más para el cuaderno. Qué personaje. Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido. Querido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti. Dime que también lloran tus ojitos, cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. Dime que también lloran tus ojitos, si se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo. Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día después va a pasar. Tengo fe que vamos a regresar. Aunque me digas que no, y te engañes estando con otro. Bebé sé que soy el amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo. Pero todavía estamos a tiempo de volver. Porfa dime que quiero saber. Dime que también lloran tus ojitos, cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos, cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Ronder! ¡Y qué personajes! ¡Yayay! ¡Suscríbete al canal! Hey, como siempre, ponemos para el cuaderno, ¿está bien? Los chicos de que persona que sí, la contra, ya Uh, 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 uh La contra Solo al pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¿Qué personajes? Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¿Otro día más sin verte? Uo, mo, 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 mo Ya, ya no puedo más Hoy, con tanto amor, me diste tú, si me has ido, me marchó. Hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. En mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, si me has ido, me marchó. Hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele. Si vieras como duele perder tu amor, justo a Dios te llevar mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como una flor, con tanto amor, me diste tú, si me has ido, me marchó. Hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, las manitos arriba, como me duele. Como me duele. Ay, como me duele. De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarle Siempre volverá Siempre llamar Una y otra vez Camarón quiero ver Una y otra vez Siempre volverá Canta lo fuerte que dices Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo recorrer Yo tampoco tengo Nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo Haciendo calma A las palmas Para que el personaje La manito ya viva luna Aplausos bien fuerte Aplausos bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!